Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo y nada mi gente, hoy lo que os traigo es un vídeo respuesta a diferentes preguntas que me habéis ido dejando, así que si tienes cualquier pregunta puedes dejármela en los comentarios y voy a estar tratando de hacer muchísimos más vídeos para responder todas vuestras preguntas. Así que nada, en este caso la pregunta es de parte de Diego Aron Mendoza, ¿vale? Así que un saludo a Diego Aron Mendoza. La pregunta es ¿Qué pasa si un fin de semana comí demasiado? ¿Qué puedo hacer para recuperarme? ¿Vale? Esta es una de las preguntas que mucha gente yo creo que se hace, por ejemplo cuando un fin de semana te sobrepasas, mucha gente no sabe qué hacer para volver a estar bien. Sigue la pregunta y dice, me pregunto qué días tengo que descansar y qué puedo hacer esos días. Espero que me respondas mis preguntas. Así que la pregunta, la primera pregunta que vamos a responder es si un fin de semana, por ejemplo, comes de sobrepasas de las comidas, ¿qué hacer para volver a recuperarse? Lo primero, antes de empezar, como siempre, muy importante, suscribiros, activar la campanita de notificación para que os avise a YouTube cuando hay un próximo vídeo. También os voy a recomendar que os unáis, uniros como miembros del canal para disfrutar de más ventajas. Eso también me va a ayudar muchísimo a seguir creciendo, a seguir mejorando lo que es el contenido. Así que espero que todo el mundo que estáis aquí pues me ayudéis de alguna manera en este canal. Y importante también seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, lo tenéis abajo. Y vamos allá con la pregunta. Vamos a responder la pregunta. Normalmente yo lo que os voy a aconsejar es que sí que es verdad que a no ser que todo lo que estés haciendo es para competir por salud, yo os recomiendo que no dedicar, por ejemplo, un día entero de descanso. Yo lo que recomiendo es que de alguna manera tengáis un hábito. O sea, que todo esto, lo que es la manera de mejorar, de la manera de intentar cambiar lo que es el tema de la alimentación y el tema del ejercicio. Yo lo que recomiendo es que el tema de la alimentación siempre, o sea, intentar no dejar de comer bien. Y intentar porque solo sea una comida o dos comidas, como mucho, ¿vale? Y que no sea todo el día. Así que yo lo que recomiendo es, por ejemplo, los días que dices que hay que descansar, realmente no es descansar y empezar a hacer todo lo demás porque por eso mismo ahí es donde falla muchísima gente y no consigue los resultados que quiere. Así que yo lo que recomiendo es que, muy importante, que cuando quieras descansar, importante seguir comiendo bien, ¿vale? Es muy importante, es un consejo que yo os doy, es que aunque no estés entrenando, intenta comer bien, ¿vale? Intenta cuidar muy bien la alimentación y intentar no tomar, pues, tanto azúcar, o sea, comidas azucaradas de alguna manera, el tema de las gaseosas, y intentar, pues, hidratarse bien, comer bien y intentar consumir, pues, los alimentos como que conlleven, o sea, que sean de alguna manera hechos en casa y no comer mucho en la calle, ¿vale? Yo lo que recomiendo para mantenerse, pues, en forma, muy importante que tengáis eso en cuenta. Y el tema es si algún día, un fin de semana, por ejemplo, porque sea fiesta o esto de las navidades, cuando hay navidad, mucha gente suele comer en familia. Yo lo que recomiendo es que, sí que es verdad que yo tampoco os voy a decir que dejéis de estar con la familia ni nada de eso, sí que es verdad que yo lo que recomiendo es que entrenéis tanto antes como después de comer, ¿vale? Y también, yo hay un método que yo hago normalmente, es el ayuno intermitente. Por ejemplo, los días que sé que voy a comer mucho, que van a ser una carga de hidratos de alguna manera o de alguna manera voy a comer muchísimo, yo lo que intento hacer es tener un, desde que como, o sea, desde que ceno por la noche, intento no comer nada hasta la comida. Por ejemplo, cuando estoy reunido con la familia, normalmente comemos comidas muy, de esto, muy cargadas. Así que lo que intento es intentar saltar muchas otras comidas, intentar hidratarme bien y comer mucha fruta, de alguna manera para acelerar lo que es el tema del metabolismo y de esa manera, pues, no os va a afectar, o sea, no os va a afectar de alguna manera. O sea, da igual que vayas a comer con la familia, vas a disfrutar y con la conciencia de alguna manera tranquila porque sabes que vas a cumplir bien. Así que para la gente que de alguna manera se frustra y dice el hecho de que vaya a comer con su familia y al día siguiente, pues, ve que pierde o algunas ganancias que haya ganado. Así que yo lo que recomiendo, pues, si queréis hacerlo bien, intentar entrenar, por ejemplo, o hacer cardio ese mismo día y al día siguiente, lo que recomiendo es que comas bien, ¿vale? O sea, tú haces cardio antes de ir a entrenar y también, o sea, antes de ir a comer, mejor dicho, y también al día siguiente, pues, intentar comer, pues, hidratarse bien para que el cuerpo vuelva al estado que le va a hacer bien. Así que esa sería la pregunta de hoy, ¿vale? Un saludo, ¿cómo era? El nombre, Diego, ¿vale? Saludos a Diego Aarón, muchísimas gracias por tu pregunta. Si tenéis más preguntas, podéis preguntármelas y si tenéis otras dudas, ya sabéis que voy a estar haciendo más vídeos de este tipo. De verdad que a mí me gusta, ¿no? De alguna manera, responderos y deciros cómo yo hago para mantenerme en forma. Mucha gente me lo pregunta cómo hago para... De hecho, hay otro vídeo que es cómo me mantengo con la definición. O sea, realmente yo no es que haga dieta, pero de alguna manera intento saber qué es lo que me hace falta para mantener el estado físico. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Así que esto sería cómo hacer para mantenerse en forma, aunque vayas a comer con la familia. Y bueno, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo. Importante, como siempre digo, estarás atentos porque también voy a estar haciendo directos. También importante, pues, que si me vais en mis redes sociales, tanto Instagram, ¿vale? Muy importante porque ahí os voy a informar, pues, de todo lo que vais haciendo y vais a seguirme mi día a día lo que voy haciendo. Se vienen cosas muy importantes para mí. Poco a poco estoy cada vez, pues, intentando hacer muchas cosas diferentes. No voy a decir nada, pero con esto lo digo todo. Así que, de verdad, estaros atentos, suscribiros, ¿vale? Muy importante y activar la campanita de notificación. Ya que me contacté con YouTube o Twitter y me han respondido de alguna manera por el tema de las notificaciones que no llegan. Yo, de verdad, os digo, o sea, lo que me han dicho es que vayáis a configurar las notificaciones para que os lleguen todas. Así que, importante. Si queréis que os lleguen más vídeos, importante que hay que mirar bien si tenéis las notificaciones activadas. Así que, nada, gente, nos vemos próximamente en próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos y vamos allá a hacer cosas guays este año. Nos vemos. Me voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!